Gracias por ver el video 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 venga, 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 vamos a por este mundo, venga! ¡Ale, a verlo! ¡Mirale! ¡Venga guerrero! ¡Ale, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juanito! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Poquito, poquito! ¡Chuta, chuta! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, buena, buena! ¡Dani, hazla, hazla, hazla! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos, Borja! ¡Bien! ¡Vamos, chavales, venga! ¡Vamos, Borja, un poquito! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! �íngulo, abajo, 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 abajo. ¡Mira, Scriptura, abajo, 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 abajo. ¡Give me летziro! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ay! ¡Dio, me cago en la puta aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Apóyalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bracias! ¡Este es, este es! ¡Este es mucho! ¡Señor, apóyalo! ¡Qué buen! ¡Sí señor! ¡Qué pedagogos! ¡Dos caminos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, este gol! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ven! ¡Fuele, ole! ¡Olé! ¡Olé! ¡Fuera, fuera! ¡Cinco! ¡Olé! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Rafa, que quiero un tipo de fútbol! ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Vamos, Rafa!